Más de 300 alumnos de la Escuela Secundaria Andrés García Lavín recrean una boda mestiza maya. Este año nos propusimos la meta de hacer una boda mestiza, la recreación de la boda, y pues funcionó. Realmente simulamos como un baile de graduación mestizo para los chicos de tercero, que son los que bailaron la boda mestiza. Lo anterior fue como parte del programa de estudios que incluye el rescate de nuestras tradiciones. Realmente, además de las asignaturas que se ven teóricamente como riqueza patrimonial de Yucatán, yo creo que hay que llevar a la práctica algunos temas, para que ellos interioricen y aprendan significativamente lo que es el arraigo cultural. Dicho evento, organizado por el Área de Educación Artística, por segunda ocasión se lleva a cabo debido al éxito de la primera edición. Cada año en Consejo de Participación Social nos pide un proyecto y en la cartera de actividades artísticas y culturales se proponen los proyectos y es segundo año que metemos el mismo proyecto y ha funcionado. Con lo que también se desarrollan las habilidades de los alumnos. Hay que desarrollar las competencias para la vida de comunicación, de socialización. Es así como maestros, alumnos y personal administrativo de la Escuela Secundaria Andrés García Lavín rescatan las tradiciones yucatecas y así mantenerlas vivas entre la comunidad.